Nunca quise, en todos estos años, sentirme como me siento hoy Y que el amor ha arrojado a este lugar, se haya resquebrajado No parece ser casualidad Y es que es difícil acostumbrarme a la soledad de mis días Y es difícil recordar tus palabras y vos ya no están Pero es que no hay forma No hay forma de volver atrás Y observar mi madurez en ríos Ese río que vos no sabes bien Nunca llegarás a ser más Vivo que ayer fue, todo para nosotros, la ciudad más verde Hoy son solo un recuerdo, que socará lo profundo de mi alma Mi alma, mi alma y mi corazón Mi seguridad y mi valor Y aunque estés cerca, solo hay necesidad de pena y distorsión Todos los valores, las noches de verano Que hayan cuantos ¡Gracias por ver el video!